El cáncer de mama y cervicouterino se han convertido en las principales causas de muerte femenina en los últimos tiempos. Especialistas de la salud recomendaron a mujeres cómo prevenir esta enfermedad. Dauri Reyes con el reporte. Descuido de chequeos rutinarios, falta de consultas médicas, entre otros elementos, son los influyentes principales que conducen a situaciones preocupantes a la mujer. Con relación a los cáncer de mama y de cuello cervicouterino, de acuerdo a especialistas en esta área de la salud. El cáncer no es solamente en el país, es una situación a nivel mundial. Específicamente el cáncer cervicouterino y el cáncer mamario son las causas principales de cáncer a nivel del mundo, en las mujeres. La sobrevida de la paciente y el pronóstico de vida y también de la enfermedad va a depender de la etapa en la que se diagnostique. Para poderla diagnosticar en etapa temprana, tiene que haber una política de prevención. Los médicos además se mostraron preocupados por las altas cifras de pacientes entre 14 y 16 años, que sostienen en el país relaciones sexuales a temprana edad, lo que también consideran es influyente. Pacientes adolescentes, menores de 14 años y con 14 años, o sea, teniendo relaciones a temprana edad y también la promiscuidad, o sea, el número de parejas. Eso influye con la paciente tener cáncer de cervic. En tal sentido, llamaron a la población femenina a tomar medidas preventivas antes que lamentar tener la enfermedad mortal y en ese mismo tenor, contribuir a la disminución de víctimas de cáncer. Se le aconseja a los familiares orientar a sus niñas para prevenir y si tienen unas relaciones tempranas, pues acudir a su ginecólogo, hacerse su chequeo rutinario, que es lo que va a disminuir el ataque de cáncer. Estas declaraciones fueron ofrecidas en el marco del programa Madres Sanas, que lleva a cabo por el mes de las Madres, el Centro Médico Núñez Hernández en Cotuí, donde son ofrecidas varias facilidades gratuitas en torno a esta área de la salud. Desde el municipio de Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, Dauri Reyes, NCDN.